Maldita Traidora y perversa Maldita mujer Cae en tus mentiras Jugaste conmigo Con mi querer Dañaste mi vida Maldita Salí de casa Salí de para una fiesta Maldita Y una malvada mujer reconocí Maldita Me cautivó con su encanto Y su veneno Maldita Y con ella me fui a vivir ¡Feliz! Y voy decidido En dejar mi mujer Voy a contarle Ya la verdad Y voy a explicarle Mi fidelidad Maldita Maldita Llegué a mi casa Llegué a mi casa Y empuje a mi mujer ¡Fala! Grite que no la amaban Que no la quería ¡Fala! Que vivir con ella es La desgracia mía ¡Fala! ¡Fala! Te pido que te alegres ¡Fala! 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 Maldita 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 PES Maldita Para Dios Maldita Maldita Y arrepentido de mi traición Desesperadamente A la mujer Llegué corriendo a mi casa A la mujer Y estaba fría y desolada A la mujer Y en una nota decía A la mujer Que seas feliz con tu amada Y solo quedé